A Fernan no le gusta ganar de esa manera, yo quiero aterrizar precisamente en el barco A ver, vamos, vamos ¡Coño! ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué carajo? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un Nuevo video para el canal, esta vez de Grand Theft Auto 5 Y es algo, bueno, ahorita vamos en el taxi Y le digo, por favor, detente Y ahí está, y yo me salgo muy bien Ah, bueno, ya le pagué Bueno, no importa, se estarán preguntando por qué estoy desnudo Vaya usted a saber, carajo Tal vez inconscientemente me gusta el papi del niga ¿Por qué? ¿Qué? Mira, tiene buenos abdominales y buenos pechos, ¿no? Hay que admitirlo, ¿no? Te guste o no Pero bien, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues, ah, ah Pues, eh, eh, estuve la vez pasada haciendo unas cosas Unos paracaidismos Y me parecieron bastante interesantes Así que en este video vamos a meternos a algunos paracaidistas Es decir, vamos a hacer algunos intentos de paracaidismo Y bueno, a ver cómo nos va Ojo Todos los que vamos a hacer a partir de ahora No he hecho ninguno Es decir, he hecho algunos que son interesantes Como dos o tres Entonces vamos a ver qué pasa aquí ¡Vamos! Muy bien, niga, muy bien Ahí está el barco de mi amigo Te está esperando Dile de parte de Jeff que es un bastardo No te preocupes, amigo Yo le digo Muy bien, vamos a ver qué pasa Pero no sé cuál barco Al menos que sea ese Que veo ahí Pues, vamos, vamos al intento ¡Vamos, niga! ¡Niga, man! Aterriza sobre el barco ¿Cuál barco? Ah, perfecto Sí, sí, sí Lo tengo en la mira, lo tengo en la mira A ver Ojo, que todavía no puedo manejar muy bien el paracaídas Así que Es posible que perdamos algunas veces, ¿no? Pero, oh ¡Dios! ¡Qué hermosa cinemática! ¡Vamos! 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 Yo puedo Yo puedo Yo puedo ¡Ah! ¡Coño! ¡Superado! ¡What! Muy bien, segundo intento Porque ya saben que la primera vez seamos realistas No jugamos nada bien Y aún así ganamos Y a mí A Fernan ¡Ah! A Fernan no le gusta ganar de esa manera Yo quiero aterrizar precisamente en el barco A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es un chocolate! ¡Jamás! ¡Es NIGAMAN! Muy bien Quiero ver Quiero aterrizar Perfecto Vamos Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Superado! Recorrido pacífico 100% Me dan 200 dólares Por eso Bueno Está perfecto Y a ver Dimitri ¿Tú qué haces aquí? ¡Ah! Al chorizo Pato al agua ¡Ja ja ja! Muy bien Vámonos con el segundo Bien Vamos al segundo salto Que se supone Que Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿No? ¡Uy! ¡Coño! Tenía que ser el NIGAMAN Vamos Sube ¡Sube! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Por fin! Ahí sí subes Ahí sí subes Muchos me dirán Fernan ¿Por qué no subes por las escaleras? No ¿Por qué? Porque la gente pro Hace lo más difícil ¿No? Subir por las escaleras Es muy fácil La gente pro La gente pro Se va de hocico Igual que yo A ver ¿A qué hora me trajeron En el helicóptero? ¡Oh! ¡Wow! Con una moto Perfecto Salta desde el edificio Y aterriza sobre el objetivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jeronimo! ¡Woo! ¡Verga! Vamos Ya saben Un error Lo comete cualquiera Carajo Así que vamos Hoy sí Hoy no voy a hacer el caballito Porque me va mal ¡Oh! ¡Trisix de niga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salto! ¡Oh! ¡Qué hermoso carajo! ¡Vamos! ¡Pero aplaudan por favor! Muy bien Muy bien Perfecto Está bien Está bien Tranquilos ¡Oh! ¡Wow! Esa vista me gusta Vamos Con cuidado Por favor Por favor ¡Niga! Vamos Vamos Llegamos Yo creo que llegamos ¡Ah! ¡Oh! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Hermoso! Vamos ¡Ahí está! Bueno No fue aterrizaje perfecto Pero bueno El propósito Es caer adentro ¿No? Vámonos Al tercer salto Vamos para el tercer salto A ver ¿Qué estás haciendo Niga? Vamos para el tercer Vamos para el tercer Perfecto Vamos para el tercer salto Que supongo Que tengo que subir Todo esto Así que Voy a adelantar esto Porque Supongo que voy a tardar En subirlo unos tres minutos Porque el edificio Es verdaderamente alto Así que nos vemos Allá arriba Carajo Muy bien Creo que estamos llegando A ver ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? No puede ser Me ha tomado como cuatro minutos Aunque ustedes no lo crean Lleva su tiempo Carajo Yo dije Voy a subir en dos Tres minutos Pero no Carajo ¿Hasta dónde voy a tener que llegar? Sí Subo 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 Estoy en la punta Perfecto Por aquí Se supone Aquí está Perfecto Para caídas Yo toco derecha Y vamos a ver Qué pasa Carajo Oh sí Y con el sniper En la mano Poniéndose el chaleco Muy bien Todo lo que sube Se hace torta En todo caso Si lo tiene Fernan Carajo Así que Salta desde la grúa Y aterriza sobre el Ah Sobre el trailer ¿Cuál trailer? Carajo Muy bien Muy bien No sé Jerónimo Muy bien Muy bien Primero Tenemos que visualizar El trailer Que no sé Cuál es Carajo Y que tengo que llegar Oh Vamos Nigga Vamos ¿Cuál trailer? ¿Cuál? 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 Ah Perfecto Creo que lo he visto Creo que lo he visto No serán tan cabrones Que me van a hacer llegar hasta ahí No, no, no Vamos Vamos Con atención Con atención Coño Uy Pero si por un poquito Por un pelito Ah Ah Yo sé que puedo Yo sé que puedo volar Nigga A ver Debe haber una forma De volar A la perfección Oh Dios Oh Mira esto Muy bien Muy bien Vamos Vamos Tranquilo Franklin Tranquilo Tranquilo Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Baja Baja Si Oh Que hermoso soy Superado Carajo No estuvo ¿Por qué va en reverso Este imbécil? Ey What Pero ¿Qué? ¿Qué carajo? Aterriza Aterriza Vamos Perfecto Hermoso Nadie mejor que yo Para aterrizar un helicóptero Muy bien Wow Una moto Y el paracaídas Muy bien Vamos a agarrar el paracaídas Y vamos a ver Cual es La proeza O el acertijo En esta ocasión ¿No? La hazaña Perdón No se me venía nada a la mente Ahí abajo hay un montón de Bueno ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Salta al barranco Y planea A través de los puntos de control ¿Y la moto? ¿Para qué carajo Es la moto? Entonces Muy bien Creo que la moto Solo lo ocupan La gente que es pro ¿No? Y como yo soy pro Lo vamos a ocupar A ver si podemos hacer un 360 Igual que la vez pasada Muy bien Creo que es por aquí Y vamos De nuevo A ver Bueno Sin moto Sin moto No importa Jerónimo Oh sí Oh What Tengo que meterme Adentro de estas cosas Muy bien Muy bien Yo sé que puedo Yo sé que puedo No está tan difícil Oh Oh Muy bien Superado A pesar de que no caí Ni siquiera enfrente Carajo Pero bien Ese estuvo bastante fácil La verdad No estuvo tan difícil Muy bien señores Este va a ser el último Por este día Por esta ocasión Son un montón de saltos Pero hemos escogido Unos cuantos al azar ¿No? Así que bien A ver ¿Qué tenemos que hacer en este? Ah por favor Que sea algo difícil ¿No? Porque ya me aburrí De que todo sea tan fácil Tengo que Tengo que saltar Encima del tren Wow Esto va a ser Un final épico Carajo Porque el tren Es mi archienemigo Carajo Muy bien Franklin Vámonos donde el tren A ver Pero un momento ¿Dónde está el tren Para empezar? Yo no veo ningún tren A ver ¿Dónde? Ah coño Ya lo vi Ya lo vi Vamos Franklin Yo sé que tú puedes Wow Vamos Vamos No Muy bien Vamos a un segundo intento Porque No sé qué pasó No lo puedo expresar Con palabras Porque no tengo idea De qué Cochinos chorizo pasó Wow Me gusta este arcoiris El El paracaídas Me gusta A ver Perfecto Ya salió Franklin Vamos Vamos Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Hoy sí Así me gusta Perfecto Precisión en el aterrizaje Recompensa por aterrizaje Y total Muy bien O sea 100% 200 dólares Y 200 Me gusta Me gusta Me gusta Uno Ustedes creerían Que cuando yo hago Funny Moments Las cosas son actuadas Pero ven eso Las cosas suceden así Porque así Así que bueno Espero que les haya gustado el video Yo creo que En todo caso Ya que nunca puedo derribar el tren Pues montarlo Al menos eso me consola No Me consuela Perdón Para la Fernanfropedia Va consola Bueno aunque la consola Es una consola Ya no sé ni que estoy hablando Like si te gustó el video Suscribirte a mi canal Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Si te gustó Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Yo soy así carajo Digo cosas al azar Y a veces no tienen sentido Ni yo me comprendo carajo Así que nos vemos Hasta la próxima Y adiós 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 Adiós